En cambio tú, te ves nerviosa, hermandad amadito Pero sé, ya no sé, no te pones bien con él Pero finalmente me duermo muy bien En cambio tú, te ves y te ves matar Por más maquillaje que no sé, no vas a cruzar Ataspar, en tu mirada sé que puedes matar Por más maquillaje que no sé, no vas a cruzar Deja de mi amor, te ves que te ves matar Por más maquillaje que no sé, no vas a cruzar Ataspar, en tu mirada sé que puedes matar Por más maquillaje que no sé, no vas a cruzar Sigo en ti